Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. También recuerden que si están aquí, es para mejorar su estilo personal y que es muy fácil lograrlo atendiendo consejos sencillos. Entonces, querido estilócrata, las playeras son posiblemente la parte más importante del guardarropa de cualquier hombre. Tanto si eres un profesional de negocios, emprendedor, estudiante o vendedor, hay tipos de playeras que cada hombre necesita poseer. La ropa que llevas le dice al mundo qué tipo de persona eres y es importante saber qué estilos de moda son esenciales, qué tendencias hay que saber, cuáles elegir, seguir y cuáles prefieres ignorar. Y esto se aplica desde la camisa de vestir hasta la simple o insustituible playera casual. No, estilócrata, estás equivocado si crees que la playera es solo para deportes o para chavos. Todo dependerá del diseño de la misma, sus cortes, longitud y precisamente porque hay varios tipos de playeras es que elegir un estilo adecuado que refleje tu personalidad no es tan sencillo. Si estás confundido acerca de qué usar y cuándo, a continuación no solo te vamos a dejar una lista, sino los conceptos básicos sobre los distintos estilos de playeras. Las playeras son sin duda el artículo más versátil de vestir que existe, incluso más que los jeans. ¿Qué tipo de playera es el que más te conviene a ti? Quédate, ya que a continuación te mostraremos 7 tipos de playeras esenciales que todo hombre debe tener. Por supuesto, antes de que iniciemos el video, te invitamos a visitar Estilocracia.com para que mejores tu estilo personal. Tenemos artículos especializados sobre botas, tenis y moda. Y por supuesto, cursos. Y si necesitas asesoría personalizada para tus redes personales o de tu empresa, no dudes en buscarnos. Puedes hacerlo uniéndote al canal o por medio de nuestra nueva página de Patreon. Te dejamos la liga arriba a la derecha. Agradecemos a nuestros mecenas. Sus aportaciones apoyan a este y a 6 canales más de Estilocracia Network. Ahora sí, comenzamos. 1. Camiseta de interior. Esta es la playera que muchos dan por sentado. Las camisetas están principalmente hechas para encajar firmemente en el cuerpo, absorben la transpiración y minimizan las manchas de sudor en las capas externas. Históricamente hablando, las primeras camisetas fueron usadas por soldados de los antiguos ejércitos romano y chino. No se parecían exactamente a las camisetas que conocemos hoy. Eran más sueltas, pero también tenían como fin proteger a las prendas costosas que se ponían encima. En cuanto al estilo, las camisetas son ligeras, ligeramente elásticas y fáciles de combinar con cualquier ropa. Pero debes saber que aunque suelen verse bien, y muchos suelen usarlas casualmente, estas camisetas van debajo, específicamente, de otra playera casual o de una camisa de vestir. No cometas el error de usarlas por fuera, como si fueran de estilo casual. Mucho menos dejar que se vean si usas camisa u otra camiseta arriba. Las camisetas de estilo casual son diferentes, y de ellas te hablaremos en el siguiente punto. 2. Camiseta casual Esta camiseta está fabricada de un tejido más pesado que una camiseta interior. Su ajuste general también es más floja. Las camisetas están destinadas a ser prendas de uso casual. Suelen combinarse con jeans o pantalones cortos. Pero debes tener en cuenta un simple detalle. Cuando las uses, intenta usar una de algún color. Si usas una blanca, parecerá que usas camiseta interior. Si vas a usar una blanca, debe ser con una combinación que deje claro tu impronta y tu intención. Como combinarla con una chamarra y unos jeans al estilo James Dean. Si no es así, opta por una paleta oscura. Generalmente, se ven mejor. Los dos estilos principales de camiseta son cuello en B y cuello redondo. Los cuellos en B dan la ilusión de más longitud y altura, ya que el corte expone más el cuello, haciéndolos perfectos para chicos más cortos o caras estrechas. Pero es más común ver a los hombres usando el cuello redondo, ya que suele ser más formal y menos pretensivo. Este tipo de playera se volvió popular en los años 20 del siglo pasado. Es decir, hace ya casi un siglo. Es sin duda una playera clásica. Seguro sabes su historia. René Lacoste solía usarlas para sus partidos de tenis. Hoy en día, la playera polo va mucho más allá de los mundos del tenis y el golf. Y tenemos que agradecer a Ralph Laurent por convertirlo en un clásico americano durante los años 70. A la gente le encanta la calidad media, que poseen las playeras tipo polo. Un cuello suave con tapeta y botones que no van hasta el final. Estas playeras transpirables tienen un tejido de gasa que hace que tu cuerpo se muestre tal cual es. Por lo mismo, se recomienda con personas sin sobrepeso. Están diseñadas con mangas cortas, con puños que se mantienen firmemente en cada brazo. En definitiva, el polo es una opción bastante versátil. La recomendación que te hacemos es simple. Evita los logos gigantescos. Al menos si quieres mantener una apariencia clásica, es la mejor alternativa. No importa la marca que uses, no ostentes su logo. 4. Henley Si quieres cambiar tu estilo y usar un tipo de playera que no es nada común, entonces, ve por una Henley. Las Henley son básicamente la versión sin cuello del polo. La tapeta mide de 2 a 3 pulgadas de largo y se cierra con 1 a 5 botones. Las Henley pueden ser de manga corta o manga larga. Las de manga larga asemejan un poco el clásico suéter de cuello en B, con una línea de botones. Lo bueno de usarlas es que obtienes exactamente los mismos beneficios de la camisa polo, pero sin el cuello. Y por supuesto, al no ser tan común, no vas a ver a muchos tipos usándolas, así que destacarás más. 5. Botón casual Es importante destacar lo siguiente. Las playeras casuales con botones no son camisas de vestir. El hecho de que sean casuales significa que hay mucha más flexibilidad al momento de usarlas. Y esto se aplica a las playeras tipo Henley de otros materiales, como las de lino. Hay varias razones por las que este estilo sin duda debe estar en tu armario. Por ejemplo, es más holgado y tiene un ajuste más relajado que las camisas de vestir. Los botones casuales se usan sin tuercas, no están destinados a estar en capas debajo de un traje. Y no olvidemos que estos botones vienen en varios patrones, colores y estilos, donde partes como el bolsillo del pecho se pueden cambiar. Funcionan como la principal exhibición de tu atuendo, como lo hacen las camisetas y los polos. 6. Raglan Un clásico americano. El nombre Raglan viene del estilo de la playera. Estas camisetas se caracterizan por tener mangas que se extienden todo el camino hasta el cuello y el escote, en lugar de terminar en el hombro. Las mangas de la playera Raglan son generalmente de un color diferente al resto. Originalmente, una playera Raglan era una camisa blanca con una manga de tres cuartos que era roja, azul o negra. Por suerte, los diseñadores y fabricantes se están volviendo más creativos y están dando al público más, muchas más opciones. Las impresoras de pantalla y los que no son decoradores ahora pueden obtener Raglan en estilos de manga corta, tres cuartos y manga larga con múltiples opciones de color. Son muy económicas. Puedes encontrarlas prácticamente en todas partes, incluso donde hacen impresiones para playeras. Solo recuerda que una vez que el color se haya ido de las mangas, es hora de deshacerte de tu Raglan. Con jeans, simplemente se ve fenomenal, pero también puedes combinarla con chinos. 7. Slogans Todo comenzó en la década de 1960, cuando una tienda llamada Mr. Liberty, en Chelsea, vendió camisetas con slogans inspirados en Disney. Años después, se llevó la tendencia a un paso más allá en la próxima década, con playeras motivadas por otro tipo de mercadotecnia. Pero fue en la década de 1980, cuando este tipo de playeras se volvió tendencia en la sociedad de todas las edades. Y aunque se dice que incluir frases en la ropa fue una tendencia originada en el seno de la comunidad punk, quienes usaban dicha técnica como una manera de mostrar sus reclamos a la sociedad, realmente se sabe que ya se usaban años antes. 8. Cabe destacar que actualmente es un estilo muy popular en varias marcas del mercado, y no hay hombre que no tenga una en su armario. Así, ya te hemos mencionado que usar playeras con slogans, no importa cuál, nos parece infantil. Sin embargo, cada día son más populares, así que si en tu contexto es aceptado, ¡adelante! Aquí lo importante será el diseño y el mensaje del eslogan. Pero te advertimos algo. Hoy es tal su popularidad, que sobresale más quien no los usa que quien sí. Amigo estilócrata, cuéntanos qué tipo de playera es tu favorita. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un...